Un joven siempre iba a misa con su madre y escuchaba las prédicas del infierno y del purgatorio que daba el sacerdote los domingos. Cuando el joven cumplió los 18 años, entendió que no iba a ir más a misa porque era por tradición y en vez de ir a la iglesia empezó a emborracharse. Al poco tiempo se enfermó del hígado de tanto alcohol que tomaba y él se burlaba del sacerdote cada vez que lo veía por las calles y le decía padre el infierno no existe yo se lo voy a demostrar y le dice el padre al contrario el infierno existe y yo te lo voy a demostrar. Así pasaba cada domingo por la tarde donde el joven le decía padre que el infierno no existe y yo se lo voy a demostrar y le decía el padre que el infierno existe y yo a ti te lo voy a demostrar. Pasaron algunos meses y el joven ya su hígado no daba para más entonces cayó en cama. Cuando la madre fue a buscar al sacerdote porque su hijo estaba en agonía lo que ella no sabía que el sacerdote simplemente iba a sentarse una silla a observar como su hijo se iba al infierno. El joven le decía padre mire pero yo no veo ningún demonio y le decía el padre no te preocupes mi hijo que tú lo vas a ver y volví y le decía padre pero yo no veo ningún fuego y le decía el sacerdote no te preocupes mi hijo que tú lo vas a ver padre pero que a mí nadie me está llevando hacia abajo y le decía el sacerdote no te preocupes que tú lo vas a ver. No pasaron cinco minutos de esta conversación cuando el joven le decía padre me están tocando los pies y él le decía yo te dije que tú ibas a ver manifestaciones padre yo estoy viendo humo y le decía el padre ah pero yo te dije que tú ibas a ver el humo padre ya llegaron los demonios y le decía el padre pero eras tú que estaba mormeando con eso y le decía el joven padre confiéseme que ya me voy. Y en el instante en que el sacerdote iba a empezar la confesión el muchacho desapareció y la habitación quedó llena de humo así el sacerdote se dio cuenta que este joven ya se había ido al infierno y no le había dado tiempo confesarse. Pero esto es así porque fue el sacerdote que entendía que con la resolución que este muchacho llevaba efectivamente había tomado él mismo irse al infierno y el sacerdote con su misericordia cuando intentó confesarlo ya era muy tarde. Cuando él quería confesar sus pecados ya no se pudo entonces nosotros tal vez muchas veces estamos tan sumergidos en las cosas de este mundo que no nos damos cuenta que efectivamente existe un infierno que efectivamente existe un cielo y que en el purgatorio están la mayoría de las almas esperando nuestro auxilio. Este joven iba a la iglesia por tradición eso es una desgracia que una persona no sea católico por convicción porque si en América Latina tanta gente se ha salido de la iglesia católica es porque no era católico de verdad sino simple y llanamente porque se había criado así pero no tuvieron una verdadera evangelización. Yo de mi parte me hice católica por gracia de Dios pero en mi casa nadie iba a la iglesia y yo desde los 12 años empecé a ir a misa y el señor mismo me ha llevado a un camino de conversión y de arrepentimiento. Mi mamá y mi hermana se hicieron católicas no hace mucho tiempo. Aquí lo que yo quiero enfatizar es el testimonio que nosotros debemos de dar delante de los jóvenes. Yo he conocido jóvenes que se han convertido a Jesucristo a través de la iglesia católica porque ven cambio en sus familiares porque ven que realmente el señor transforma y he visto madres y padres que le han pedido perdón a sus hijos por su mal testimonio y dicen Jesucristo a mí me cambió en la confesión en la adoración al Santísimo en la invocación de la Virgen María. Y yo quiero que nosotros vivamos como una familia cristiana y esos jóvenes se llenan de regocijo porque es mentira que los jóvenes son malos. Es nosotros que damos mal testimonio. Esta madre llevaba a este joven a la iglesia a lo mejor por obligación y ella misma no estaba muy convencida del buen testimonio que hay que dar. Yo siempre digo que el don más difícil de conseguir es el de la mansedumbre porque muchas veces salimos de la iglesia, damos a la casa a hablarle mal a nuestros hijos o a comportarnos de manera aburrida con nuestra familia y eso quiere decir que no tenemos una verdadera conversión. Si esta madre que llevaba a su hijo los domingos a misa se hubiese comportado como una verdadera católica con amor, con comprensión, orando por su hijo para su conversión, él no hubiese muerto, joven y mucho menos de alcoholismo. Recuerden que hay demonios de autodestrucción que hace que la persona haga todo lo necesario para destruir su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Eso yo lo voy a decir en otro video, pero aquí yo lo que les quiero recalcar que el infierno es real y que este sacerdote si le pedía al Señor por la conversión de él, pero si no sucedía porque lamentablemente a veces nuestros corazones están tan duros que Dios no puede penetrar. Entonces, comprender que es una realidad que nosotros no podemos cambiar. Sentó el sacerdote a ver como el joven pedía auxilio, pero pidió auxilio muy tarde. Si en el momento en que el joven está viendo que vienen los demonios, que lo están moviendo, que está viendo fuego, en vez de aterrorizarse, dice Padre, venga, confiéseme porque ya me voy, se hubiese salvado. Claro, hay casos en los cuales no hay un sacerdote y nosotros podemos decir Señor, perdóname, he pecado contra ti, ten misericordia de mí y el Señor nos salva. Pero eso no fue el caso del joven porque él no quería confesarse porque amaba a Dios, sino porque tenía terror del infierno. Nosotros debemos tomar conciencia de que el infierno sigue siendo real, de que el purgatorio sigue siendo real y que nosotros seguimos hiriendo a Dios con nuestros pecados. A los jóvenes no es que usted le va a decir, mira, cambia de vida que te vas para el infierno. No, cambia de vida porque Jesús te ama y tú estás hiriendo el corazón de Jesús. Cambia de vida porque en el mundo hay traiciones y en Jesucristo tú encontrarás un amigo fiel. No les voy a prometer que en la iglesia todos son santos porque es un hospital de pecadores, pero sí les voy a prometer que el que se acerca a Jesucristo de todo corazón en su vida va a encontrar la verdadera felicidad. Como la hemos encontrado muchos de nosotros. Yo no le tengo miedo al purgatorio, yo no le tengo miedo al infierno porque yo estoy trabajando para no pasar por ahí y yo espero que cada uno de ustedes lo hagan. Y la experiencia es que si usted está viendo que hay alguien que se burla del infierno y del purgatorio como tanta gente viene a mi canal a burlarse de eso, ore por ellos porque los demonios de burla son los mismos que los van a tomar de la mano y los llevarán al fuego eterno. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.